hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fantasy light y hoy estoy acompañada por mart y por makoto así que saludar chicos hola y bueno como sabéis makoto es mari nuestra admin deidad que por cierto estamos a punto llegar a los cuatro mil a los cuatro mil miembros y bueno venga a ver vamos mar acaba de empezar el juego vale y además es su cumpleaños con que maria ha dicho que le iba a cantar el cumpleaños feliz yo aunque venga venga que te ayudo venga cumpleaños feliz cumpleaños feliz ala que yo canto como el culo estoy cantando te deseamos mar cumpleaños feliz y bueno chicos antes de nada si queréis que siga subiendo fantasy light porque la verdad es que cada vez lo ve menos gente pues si llegamos a los cien light vale y a las mil visitas seguiré con la serie e intentaré hacerlo también pues con suscriptores porque es como mejor me lo paso porque sola la verdad que es un poco rollete ahora ya está venga nos vamos a fastidiar el momento y venga vamos a ver que misiones tienes que hacer a ver a ver que asco que van otras no eh a ver bueno esto no esto no este no una mala hierba que es una mala hierba en pastoianos no en la cueva ídolo de pastoianos ven ven venga vamos a seguir a la experta corre corre ven que me pierdo pero que vais muy rápido jajaja pues no voy corriendo eh voy andando rápido pero es que yo tenia que leer venga ven baja a ver venga Mari venga pero si no viene el niño jajaja pero sigue las flechas pero si va delante yo voy delante si vas y delante ah no que va que yo no puedo correr que se me gasta la magia y luego no me puedo atacar y me muero pero que yo tampoco estoy corriendo jajaja jajaja es que acaba acaba de empezar hoy hoy no has empezado ayer por la noche bueno ayer por la noche pero esta partida lo empecé ah vale que nivel llevas seguro que ya me ganas no que va llevo 6 ah en la otra en la otra en la otra en la otra en la segunda 13 13 13 16 joder yo no paso el 39 estoy atascada en el 39 venga y que tienes que matar una mala hierba no? si pues vamos a buscar si si es matar una mala hierba va pues mata maris ay y ya esta me he vuelto a perder te has enterado que? que? que Mark vale no se ha enterado ya esta ah vale 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 ahí esta no no es que no se si nos encuentro no se ha enterado lo que le he dicho no 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 si si que? que abrona i jaja 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 que pierda que yo te quiero mucho ay que si va a la hierba jaja ostras como se mata con esto aci saca chachi en medio aiza ay que me mata una rana fea que se que no les hago nada con esto calla que me he equivocado ah esta muy labiada tu has sido bruja maris Yo he sido de todo, pero en esta partida no Bueno, en general Bueno, de todo no Bueno, ya lo he completado Ahí va, que hago matando ¿Cuál es mejor, el fuego o según el bicho? Según Según el bicho Ya, Ale, completé la misión, eh, rápido Ale, ¿cuánto sacas? Yo no saco nada Claro, tu nivel y el de... Me lo robas todo, Mari ¿Lo has conseguido? Sí, todo, todo Sí, sí, ya está Vale, a ver, ¿qué más tienes que hacer? A ver, esto no... Ah, bueno, tengo que matar una más Ah, bueno, pues salimos de la cueva Y volvemos a entrar para que se regeneren Sí Venga, vamos a hacer trampilla Cuidado con la rana que te tienen gana Oye, antes me ha cargado una, me has sacado Venga, venga, salir de la cueva Yo estoy fuera Yo ya estoy fuera también Y yo estoy en ello Voy a matar un orugo Venga, entra Y ya estoy fuera yo Venga, pero vamos a entrar Me estoy cogiendo yo flores rojas A ver si... Oye, si cojo aquí cosas Luego las tengo, ¿no? Cuando vaya a mi mundo, ¿no? Sí, sí Es como una partida normal Pero con gente Que me quiere hacer un traje de bruja rojo Sí, que rosa no se puede, ¿no? Qué guay No sé De costurera estoy ahora en mi otra partida Ah Si hay un momento Si hay un momento que no me escucha Es porque ha venido alguien y no ha hablado Y no quiero que sea Vale, vale, vale Normal Tú tranqui Ok ¿Ya? O sea, ya lo has conseguido, ¿no? Si supone... Sí, 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 ya está A ver Venga La rana, Raúl Como más de Raúl La rana de cobalto En las cuales O sea, las rantes esas feas No son estas azules Sí, 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 sí Estas son las que da guay Pero a mí ponía ranas cobaltas ¿No son esas? Sí Pues sí Si hay unas que son verdes, ¿vale? Que están por el otro lado Venga Ya sé cuál es Bueno, ir matando a estas azules Dejadme en paz ¿Qué? A ver si luego les hago más daño Ahora, cinco ranas de cobalto Vale, las de cobalto creo que son las de... Es que no sé si es el oeste de pastoianos, creo que es Estas son las ranas azules o las de cobalto No, estas son las de... No, estas son las de agua o las... Que no, que son de cobalto Son las acuáticas, creo Que no, que se llaman de cobalto Que no... Que sí, que me lo pone en mi pantalla Ah, vale Quitarse el arma Quitarse el arma Y... Y aquí viene la experta ¿Qué? A ver... A ver... No ¿Pero es minero? Pues yo he derrotado cinco de tres Las de cobalto cinco de tres No No, tres de cinco Bueno, ahí sí eso Bueno, aquí tendréis antiguos y eso Pues hay que volver a salir Oye, ¿qué tal vais de pociones de agua vosotros? ¿De agua? De las azules, que yo les digo el agua Ah, bien, bueno, yo tengo Bien Pero no tenéis de sobra, ¿no? Ahora Sí Yo tengo diez Vale, entonces nada, nada ¿Quién es el que tiene un montón? Miguel Sí, Miguel Bueno, yo lo tengo en mi otra partida Tengo un montón Sal, Ana Voy, que está... Encima, os estoy cogiendo aquí cosas en la mina Y nada, vosotros por otro lado Es que necesita más ranas Ah, vale, perdón Ya salgo ya Es que pensé que estáis por el otro lado Ya está Cumpleaños feliz Tócate la nariz Que si no te la tocas Te saldrá una lombriz ¡Qué asco! ¿No os lo sabíais? No Oh, pues es el cumpleaños feliz tradicional De Zaragoza, ¿no? No, de Zaragoza no Eso tiene muchos años ¿Será que soy muy vieja yo? Espera eso Vale Ay, qué duro es cumplir el... Pero, ¿por qué no me...? ¡Mira! A ver, ¿qué más? No me sale cuando yo mato bichos Es que tarda un ratito, a veces hasta que se actualiza Ya te mato Pues es Si tú le sacas media vida Claro Con su nivel Venga, mira a ver qué más necesitas Sí A ver, pero esto ya es complejo, supongo que sí Sí, sí A ver... A ver... Sí Pesadilla en pastoreanos Tomamos de rosa a un susto, esto sale por la noche ¿El qué? A tono de pastoreanos de noche No, no puede ser, ¿eh? Estamos de día Es un susto, es... Es un susto, es... Es un susto, es un fantasma raro No sé qué pasa, no se lo oye mal Pero eso es por la noche Ahora me queda... Venga, pues... Bustos... ¿Qué nos ha de noche? Un susto no podemos Mala hierba de lava Ya está, ahora lo tenemos un susto Bueno, el susto... Tengo que hacer... Denotar a 10 amigos con aliento herido O sea, eso de mantener en el... En el ataque, en el poder de agua Mantenerla y matar con eso Y en el poder de agua, creo lo mismo Y ya está A partir del susto Entonces, ¿qué tienes que hacer? Matar bichos Matar con agua Y con viento Ah, vale, pues eso son misiones que puedes hacer solo ¿Qué tienes que hacer solo, no? Sí, sí, sí Nosotros le matamos un cachito y él lo remata Ah, le cuenta Sí Ah, pues venga, vamos a matar por aquí Yo te mato las de agua, ¿vale? Vale, venga A ver Otro que te haga las de fuego Venga, dale Pues si no me sale la vida Dale a la Y Ah, ya está Ya, 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 ya Mira ahí Pero ¿para qué sirve la Y? ¿Pero las tienes que matar normal? Para cambiar de objetivo No, con... Con el ataque... Con el ataque especial ¿El de la X? Sí O el de la A La A La A busada Ah Ahí Pero tú déjale con poca vida Los bichos para que él los remate Venga, dale A este, a este Lo persigue Pero no me ha matado Claro Y se viene el camino Dale, se hace ¿Lo ve? Ahora mira, dos devolves Ala, que la ha matado Ana No, pero me parece que le cuenta igual ¿O no? Eh, no sé A ver, ¿cuántos llevo? Son diez Llevo Llevo seis Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Se ha ido colado? Aquí, aquí No, aquí Aquí me canto Ahí está Que te va a matar a ti Jolín, no se muere Venga, écha Ah, si es que no tengo agua Pero déjala con energía Ay, agua No tengo energía Ahí, ahí A ver ¿Ves? Ay, perdón No, que te das cuenta No, que te das cuenta No, que te das cuenta Conta igual Mira, ven aquí Me queda una Aquí tiene una media Uuuh Madre mía, sí Hola Mira ¿Se la ha contado? No, no le apareció La misión ¿Por qué? No Algo, ¿cómo le pinta si me matas tú? No sé No sé Ay Oh va Mira, dale a este Que está lleno Ahora, ahora Si, me va a matar a mí Pero Ahí Ah, de viento Ahora Venga Ya Ya está El muñeco aparece Y desaparece Sí Hace cosas raras A ver Más misiones Pero no rompas la caja ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Mar Tenemos aquí un bus No sé por qué me da Que se ha cortado la conexión Pero seguimos nosotros aquí Mar Ay, colgado Venga, dale Pobrecito Otra ¿Habrá perdido eso? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? Bueno No, no, no No lo perdí No lo perdí Oh, menos mal ¿Volvemos? Sí Venga Ah, pero estoy abriendo Venga, volvemos un poquito más Bueno, ya estamos aquí de nuevo los tres Y vengamos a continuar Oye, Ana, yo quería mandar saludos Sí, sí, saludar No, no, no Vale, pues Quería mandarle un saludo a mi prima, Alba Alba Martín Un saludo A mi otra prima, Inés Sí, un saludo Y a Ulita No, no, que digo que un saludo también mío Saluda Ah, vale Y también a una amiga que conocí hace poco Que, bueno, es muy maja y tal Que se llama Sofía Garos Pues un saludo para todos Y un besito para todas en este caso Y Mari, ¿tú tan querías saludar? Sí, yo a mi mami, a Vanina Pues un saludo ¿A quién? A Vanina Ah, vale Un saludo a Vanina Un besito muy grande Que es un sol de niña Sí Y bueno Y un saludo a mi parte también Al menos hay quién es O sea, pues saludamos a todo el mundo Y a todos los que veáis el vídeo Está claro Y muchísimas gracias por verlo Darle like, dale like Para apoyar a la serie Que con lo que me gusta Y no la ve la gente casi Bueno, sí, la ve bastante gente, ¿no? Pero menos que otras Yo sí Toma Mar me ve, Mar me ve ¿Por qué lo obligo? Ah, será malvado Qué mentirosa Qué mentirosa, qué mentirosa Qué mentirosa Amar, te tengo que meter mis vídeos subliminalmente Es verdad Venga, mándanos misión A ver Tío, me quedo bloqueado Ahora tengo que hacer lo de la magia Lo de la magia Oye, Arvis, toma Es que atrás Tu traje es más negro que el mío El mío es azul o azul Sí, porque el traje de chica y de chico son diferentes Mie, no te aflojo, Roja A ver, se ha ido A ver Eh, ¿con qué tengo que matar ahora? ¿Con fuego? No, con viento Vale Marí Joder, que me ha dado esto el lente No sé cómo va la cosa A mí tampoco No me piques Parra Oye, va, que no se muere la abeja con el abejo Vale Ahora Una Pero creo que no le cuenta que lo mates tú Que sí que le cuenta Mira a ver si te ha contado Seguro que le... ¿Cómo lo sabes? Pero, mira yo Míralo Míralo, míralo Dos y diez, no me cuenta No te cuenta No Oh, pues a ver, yo te las voy dejando medio muertas Eso Alta Me da pena matarlas cuando no se meten conmigo Cuando se meten contigo Mira, ahora, pues las abejas casi siempre me persiguen Oye, va, que la he matado de una vez, lo siento Ah, no, que estas abejas tienen malas, la uva Son malas Oye, va Ahí está la mostaza Ah, acá pasa Vale Déjame en paz Perdón Lo he matado del todo Ahí tiene un orugo medio muerto No, no Sí, al sol ni dragón ¿Estás de coña o qué? ¿Qué quieres? No Un orugo Aquí este Hola, flor roja Aquí hay otra A ver Jolín, es que me los cargó Jolín, se escapan las ovejas estas Oye, la margenza de aire moló un montón, eh Hace más daño que otras Sincronizando Oh, Dios mío, Dios mío A mí me ha salido antes Sincronizando Según Mari, la conexión de France Life es un poco mala Una mierda Específica Jolín, no le he hecho nada, se ha pirado ¡Ea! ¿Solo tres? Toma, a manoja de la magia aire tú Toma, toma A ver, ¿cuántos llevo? Vale, llevo la mitad, llevo la mitad ¡Corre, Anita! ¡Que te pilla! ¡Venga! Vale, lento Pobrecito Venga, ¿qué puedes? Otra florecita Yo mientras te voy robando florecitas Como luego vuelven a salir Yo necesito una mariposa Ay, que me pica Venga, vamos a... No le piques mala persona No le piques... No, mala persona con mala pájaro Vaya, antídoto y tronco ¡Ah! Se me pica Vamos a coger miel pa' venderle ¡Ay, le he dado, le he dado el sol a mi dragón sin querer! ¡Oh, no! Se ha despertado ¡Oh, no! ¡A ver si me vas a... Como te percibo... ¡Te ha matado! Pero Mari, huye de ahí, hija mía, huye A ver... ¡No le peguen! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Que quiero darle al pollo! ¡A ver! ¡Pero huye! ¡Ya era el pollo! ¡Si los pollos te persiguen! ¡Uy! ¡Hola! Ya te ha matado ¡Polín! ¡Mírala que habéis liado! ¡Madre mía! ¡Has ido, has ido, has ido, has ido a tener queriendo! ¡Pobrecito! ¡No me ha matado a dar un pollo a esto por lo que es! ¡Dejadlo en paz! ¡Dejadlo en paz! ¡Hoy va! ¡Toma! ¡Oye! ¡María, aléjate de ahí, leñé! ¡No seas mazoca! ¡Oye, va muy mala conexión, eh! ¡Oh, no! ¡Mi muñeca no se mueve! No pasa nada ¡Se va a cortar! ¡Madre mía! ¡Ah, mira! ¡Ya se ha movido! ¡Qué guay! ¡Que me vuelve a matar! ¡Es que no puedo perder! ¡Oh, no! ¡Me va muy mal, eh! ¡No sé si ya aguantarás! ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! ¡Por favor! ¡Uy! ¡El sonido hidráulico! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero! 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 ¡Qué más bichos, eh! ¡Si quiere una bolsa! ¡Quizá! ¡Quiere una bolsa que esté debajo de su cara! ¡Y si nos vamos a la cueva! ¡Cabia! ¡Oh! ¡Ey, sala! ¡Venga! ¡Mira que os estoy diciendo! ¡Vamos a meternos a la cueva que ahí había un montón de bichos y así en un momentico lo hacemos! ¿Dónde lo habéis matado? ¡Mira! ¡Se ha vuelto a dormir! ¡Qué mágico! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Pero no le des más! ¡Voy a curar! ¡Venga! ¡Que no! ¡Que me voy a curar! ¿Cómo te curas? ¿Con la tierra? ¿Con? ¿Con? ¿Con la de tierra? O sea, la magia de tierra. ¡Ostras! ¡Ey, yo eso no lo sé hacer! ¡Ponte el báculo! ¡A ver! ¡Dícala! ¡Le doy a la A! ¡Ara abajo! ¡Ara! ¡Por cierto, de abajo! ¡Sí! ¡Ahí, ahora! ¡Dícala! ¡Onda! ¡Yo eso no lo sabía! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Vale, vale! ¡Mira, pues yo pensaba que eso era para un disparo que no me funcionaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Y a ver dónde podemos ir! ¡Porque claro, las misiones si no las hacen no funciona! ¡Claro! ¡Yo pensaba que sí! ¡Jolín! ¡Le podemos ver a los bichos medio muertos, pero...! ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí tiene dos ovejas medio muertas! ¡Ya! ¡Solo me quedan dos! ¡Y por ahí tenías unas zanahorias también! ¡Aquí! ¡Están aquí las dos! ¡Veas medio muertas! ¡Yo le me acerco que si no seguro que te las mato y la lío! ¡Jolín! ¡Marí es verde! ¡Vale! ¡Esta! ¡Ya la mataron! ¡Pues si esta tiene...! ¡Claro! ¡Si te la he dejado medio muerta! ¡Pues si esta tiene toda la vida! ¡Ha huyado la cabrona! ¡Pero...! ¡Ya me lo he marcado! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡El poder del mago! ¡Ya! ¡No! ¡A ver! ¡Es que me la ha matado Mari! ¡Yo no he tocado la oveja! ¡La oveja! ¡Ven aquí! ¡Va! ¡Pues Sam! ¡Pues mira! ¡Le ha dado un patatús y se ha muerto! ¡Me queda una! ¡Aquí! 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 ¡Había zanahorias! ¡Mira! ¡Oh! ¡Si está todo! ¡Yo no he tesoros! ¡Me la estoy cargando yo! ¡Venga Marc! ¡A ver! ¡No toques! ¡Ahí va! ¡No toques! ¡Ahí va! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Venga va a parar el vídeo! ¡Vale chicos! ¡Vale! ¡Ok! ¡Bueno pues despedidos! ¡Adiós a todos! ¡Gracias! ¡Dale a like al vídeo! ¡Y bueno chicos! ¡Pues espero que os haya gustado! ¡Felicitar a Mar! ¡Y nos vemos en el próximo! ¡Un besito a todos! ¡Chao! 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 ¡Ale!